Y atención a este dato, el hacinamiento carcelario que se registra en el Centro de Mediana Seguridad del municipio de Andes es el más alto del país. El centro penitenciario que tiene capacidad para albergar 168 internos hoy tiene 780 personas. El Centro Carcelario de Andes fue construido en la década de los 80 con una capacidad para albergar a 168 personas. La problemática de hacinamiento lo tiene al borde del colapso. Hasta los baños están adecuados para dormir. Hoy es imposible ingresar nuevos internos. Los internos son de todo el país. Incluso hoy en el comando de policía tenemos unas personas indicadas, 11 en total, que hoy están en una situación compleja porque no nos lo reciben en el centro penitenciario ya que no hay esa capacidad. Según el alcalde de esa población, Carlos Alberto Osorio, se proyecta el traslado de ese centro penitenciario, pues incluso las condiciones locativas presentan riesgos. El traslado sería para un lote de terreno que tenemos en la vereda de la ciudad del corregimiento de San José. Estamos pensando que ahí puede quedar un centro penitenciario que cumpla con todos los estándares y requisitos. El proyecto busca generar más que un nuevo espacio, un programa que permita la resocialización efectiva.